Horóscopo de Sagitario para hoy, miércoles, 5 de abril de 2023 Tendrás buenas oportunidades para los negocios y las inversiones en general, Sagitario Ten cuidado con los pequeños gastos que luego se van acumulando, procura controlar Será un momento clave para los planes profesionales de trabajo, deberás ser innovador y creativo si quieres que surja ese cambio que te abrirá las puertas para expandir tus horizontes, deberás ser decisivo Recibirás apoyo para los problemas que tengas, no dejes de pedirlo En el amor, notarás más distancia con una persona a la que quieres, no te preocupes, es circunstancial Por el contrario, puedes conocer a una persona que se convertirá en una buena compañía, o algo más La relación con los miembros de tu familia va a ser gratificante y relajada Vas a descansar de los problemas cotidianos y estarás muy bien en general Si haces fiesta, procura dormir y relájate en lo posible, tu salud te lo agradecerá Cada día tu horóscopo aquí Suscríbete y entra también en videntes.com